Julián Oroz que en el día de hoy ha venido en calidad de músico Mirá, me acompaña Rafael de Barros ¿Cómo estás Rafa? ¿Todo bien? Bien, bien Él ha venido de Brasil, no sé si nos contás A ver si escuchamos tu acento Te vamos a sacar si sos de Brasil o no Es un test Es un test ¿De qué parte de Brasil, Rafael? Yo nací en San Pablo Es loco porque no sabía que la gente gustaba tanto del portugués De la música, sí, como sé que es famoso y tal Pero la gente gusta de oír el portugués Y ayer también la gente gustaba de poder cantar El samba, ¿no? El masculino ¿Qué es el samba? ¿El ritmo? ¿Qué es un ritmo de Brasil? ¿Cómo se toca? Sí, es un ritmo Pero hay muchos ritmos dentro, ¿no? Como muchas formas y muchas músicas distintas Así como nuestro carnaval Oh, todo está bien No, hay mucha... Samba es una... Habla mucho de las periferias, de Brasil y esto todo Entonces es una música de lucha también, ¿sabes? Pero hay una historia, una otra historia del samba Claro que la tele no habla mucho de esto Tampoco llega a otro país Claro Pero hay músicas, hay gente que se encuentra, que tocan y todo Claro, pensando en eso, ¿no? ¿Cómo es el tema del circuito? Si se puede vivir de la música como músico independiente, digo Sí Yo he hecho una universidad de artes escénicas, de teatro Entonces, para vivir de esto, aprendí también a hacer la producción Por ejemplo, ahora estoy viajando o trabajando, ¿sabes? Estoy viniendo para otro país Y cuando vuelvo tengo que tener mi página en el Facebook Y no tiene más así como un productor Dei un aperto de saudade en el meu tamborín Molei el pano de cueca con las mil lágrimas Dei un mea tiempo de esperar para marcas Y canté a mi vida en la avenida sin empolgación Y canté a mi vida en la avenida sin empolgación Y canté a mi vida en la avenida sin empolgación Y canté a mi vida en la avenida sin empolgación Y canté a mi vida en la avenida sin empolgación Y canté a mi vida en la avenida sin empolgación ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!